Hemos invitado aquí a la radio, pero por circunstancia del colegio no podía estar, que fue uno de los protagonistas del domingo del karting en nuestra ciudad, que es Nicolás Ceruti, que le damos los buenos días y gracias por venir, Nico, aquí a la radio. No, muchísimas gracias a vos, Juan Carlos, por darme esta oportunidad de venir acá y hablar de lo que más nos gusta que el karting de Rufino. Realmente, esperaba que te se iba a presentar la cosa así el domingo ya, en las clasificaciones, cuando empezaste a rodar en las pruebas. Y teníamos posibilidades, estábamos corriendo de local y... Estás haciendo un buen año, toda esta experiencia tuya, creo que, como se dice, te has asentado ya, ¿no? Y de a poco vamos creciendo y dando vuelta, cada vez aprendiendo un poco más. Tenés un grupo de apoyo, toda tu gente ahí que están apoyándote y principalmente tus padres, ¿no? Claro, lo que más me apoyan en este momento son familiares, amigos, y más que nada mi vieja y mi viejo, y mi viejo y mi abuelo que son los que me preparan el motor y que cada día lo desarrollan un poco más para... O sea, digamos, ¿el motor lo preparan ustedes, familia? Lo preparamos nosotros, tenemos preparación propia. Ah, es una doble satisfacción esa, ¿no? Por eso, muy orgulloso y muy contento de que con el motor que es preparación propia estamos compitiendo contra equipos de hace bastantes años que vienen corriendo y sabemos que estamos ahí nomás de... Porque los tres de la final son del mismo equipo, ¿no? Claro, ellos son del Damiano. Damiano es un preparador de Junín, que hace bastante tiempo que viene corriendo también, o sea, preparando motores y andan muy bien, andan. Y ustedes con preparación propia, ¿verdad? Preparación propia. Fijate que creo que es una buena satisfacción para todo el equipo, entonces no solamente para vos, ¿no? Sí, estamos todos contentos y orgullosos por el resultado del domingo, o sea, en las finales largamos quinto, y el 90% de la carrera estuvo en el cuarto puesto. Exacto, y ahí nomás, a metros. Claro, en seis, siete vueltas de la carrera estuve al ritmo de los punteros. Sí, sí, sí. Y ya después, bueno, errores míos, me vine un poquito para atrás, pero lo pude aguantar demasiado y en la última vuelta no me responde el casting como yo quiero y me pasa Miguel Esi, también un gran piloto que está corriéndose bastante. Fijate la categoría, bueno, que es la categoría espectáculo de este momento, ¿no? La internacional. Bueno, Patricio Ceruti, le estoy dando ya la clasificación oficial. Primero, Patricio Ceruti. Segundo, Matías Robera. Tercero, Sebastián Galo. Cuarto, Juan Miguel Esi. Quinto, Nicolás Ceruti. Sexto, Mauricio Cabo de Vila. Séptimo, Marcos Magnante. Octavo, Mariano Muñoz. Noveno, Juan Cruz Pérez. Décimo, Sergio Irusta. Décimo primero, Alejandro Isasusta. Décimo segundo, Jorge Esteban. Décimo tercero, Rafael Cuervo. Décimo cuarto, Gustavo Tachi. Décimo quinto, Joaquín Barrio Nuevo. Décimo sexto, Gastón Álvarez. Décimo séptimo, Enzo Sánchez. Después sigue Tomás Nicolás, Invernos Walter. Bueno, y una cantidad de corredores. Pero lo tuyo no es solamente esta carrera. Ya venís realizando un buen año. Sí, ahora en el verano pudimos salir campeón del nocturno acá en Rufino. Y ahora, bueno, se nos dio esta carrera. Llegaron el quinto puesto y... ¿Estuviste en la de Isla Verde, en el provincial? Sí, en Isla Verde no anduvimos tan bien. O sea, un piso no lo había ido nunca a correr. Un piso bastante complicado. Y después en las finales me enredé, choqué ahí. Iban el amontonamiento y... Claro, Nico, no sabés que... Yo estuve viendo la carrera, la primera de final. Y el lunes tuvimos un contacto con un periodista que nos dio todo un informe de la carrera de Isla Verde, estamos hablando, ¿no? Del provincial. Y yo le decía, qué difícil que es para el que larga ya en tercera, cuarta fila, por la cantidad de corredores y el engomado que tenés ahí un metro y medio para pasarse. O sea, que es imposible en una curva o que puedas ir avanzando en una final así, ¿no? Sí, en Isla Verde la verdad que muy difícil era pasar, o sea, no podía arriegar nada porque al estar el piso patinoso... Treinta y pico de corredores, ¿no? ¿Fueron a cada final? En la categoría internacional inscrito había 60 pilotos. Hicieron dos finales. Sí. Treinta en una final y treinta en la otra. Es mucho, me parece, para un circuito... Para cómo es... No, tenía 980 metros, creo, ¿no? Sí, un circuito lindo, lo único complicado es el piso y, como ya te dije, no tiene sobrepaso porque arriesgaba un poquito y arriesgarte a todo o nada. Porque un poquito que te pases de más, podés ir al trompo, podés ir afuera y te quedás fuera de la carrera. ¿Tiene que ver mucho el chasis en este momento, Nico, en las carreras? Y ahora los motores están todos muy parecidos. ¿Y cómo se lo arreglan ustedes con el tema del chasis? ¿Tienen algún chasisista o lo hacen ustedes también? También lo hacemos nosotros y siempre recibimos ayuda de afuera. O sea, siempre también el que nos está dando una mano es mi tío, el Hugo Ceruti, que siempre también nos da una mano. O Patricio también, que salió primero en la Internacional el domingo. También siempre nos da una ley, alguien que nos ayuda. ¿Qué carrerón que hizo Patricio? Que va muy fuerte. Yo te digo, o sea, siempre, lo comenté el otro día cuando estuvo él, que la gente de Rufino no reconocía, por todos estos años que ha estado corriendo, por más que sea joven, 24 años, lo que ha hecho de ganar tantas competencias, principalmente en la provincia de Córdoba, bueno, acá también. Pero el domingo me sorprendió el momento que él pasa a ser primero y luego cuando termina la carrera, que hasta los propios corredores que estaban de otra categoría aplaudían el espectáculo y lo que había hecho. Esto es bueno para Rufino y que la gente lo conozca, ¿no? Porque todos ustedes hacen un esfuerzo impresionante para estar en una competencia que la gente no lo sabe. Sí, la verdad que al ser acá de Rufino, bastante gente lo conoce y la gente de a poco te va siguiendo. Vos te vas haciendo conocido y los seguidores se empiezan a arrimar y siempre que sea de Rufino lo van a alentar. Vos fijate que, Patricio, cuando en el verano iniciara el campeonato, la incertidumbre, si va a poder correr, no correr, lo estábamos charlando, mirá, con Juan Manuel Ferrero, que estaba apoyando a Cabo de Vila, está con ese grupo, que económicamente lo de Patricio era muy difícil, si no era por alguien que lo respalde, que lo apoye como para que pueda correr, ¿no? Pero yo creo que hace a la humildad de cada uno y como lo sos vos también, son jóvenes y con respeto y con ganas de correr. Ahora, ¿cómo es lo del karting? Porque a vos el motor casi lo terminan sobre la carrera, o lo ponen a punto. ¿Vos tenés la posibilidad de estar practicando así durante la semana o el tiempo previo a una carrera o no? No, y acá en Rufino la mayoría de las veces dan pruebas los domingos, dando los domingos de las 2 a las 6, 7 de la tarde. Por eso yo te digo, ¿cómo se hace un corredor de karting así y tiene pocas posibilidades así cuando hay una prueba nada más, o podés ir a algún otro circuito y decir, bueno, aunque sea con otro motor, puedo estar practicando un poco, ¿no lo podés hacer? Sí, o sea, acá te dan pruebas y después en la gulaje también hay veces que dan pruebas. Sí, pero podés disponer de una hora nada más, a lo mejor dos horas. Sí, dos o tres horas más de eso, ¿no? Y bueno, vos vas con tu preparador y tratás de poner el karting lo mejor a punto que puedas. Y así, dando vuelta, dando vuelta, te vas haciendo vos arriba del karting y vas conociendo el karting también. ¿Lo de ustedes era un secreto, digamos, conocer un poco el circuito de Rufino? No, al chero de local, cuando probamos siempre, la mayoría de veces probamos acá. Y bueno, uno cada vez se va adaptando más al circuito y ya lo último es más fácil poner la puesta a punto. En cambio, los pilotos afuera que vienen que no conocen el circuito, por ahí les cuesta un poco más agarrar la mano al circuito. Ustedes dicen poner un punto menos, un punto más, que es el tema, ¿no? La relación. La relación. El circuito estaba muy bien. Sí, la verdad que estaba muy bien hecho. Ahora, lo que yo escuché, algunos que había diferencia en el sentido de por qué no se regó para la final de ustedes. Había algunos corredores que decían que se tendría que haber regado, otros que no. ¿Qué pasó con el sistema? No, ahí te digo la verdad, no sé por qué, pero no tengo la menor idea. Lo que pasa es que eran muchos corredores también, ¿no? Estaban participando en esas finales. Al ver muchos corredores, huele a tierra y por ahí para los de atrás. Además era un día tremendo, ¿no? Se hace difícil la visibilidad. ¿Calor te complica en el karting o hay que carburar en base al clima también? No, es una vez que está todo más o menos, es muy poco lo que tenés que tocar. Lo que sí influye en el calor es también en el piloto que es el cansancio, el estado físico también implica un poco. ¿Y vos con qué tal? No, dentro de todo terminé bien. Terminás bien. Un poco cansado, pero no implica tanto. ¿Te pones nervioso antes de la carrera o no? No, por ahora no. O sea, lo más nervioso que me pongo es la hora alargada, más que nada. Porque es algo que es lo más importante que tiene una carrera. Ahí, fíjate en la foto en el monitor, ¿qué vas pensando? ¿Estás tranquilo en la carrera? Sí, lo que voy pensando, más que nada, es tratar de hacer las cosas bien y no mandarme ninguna para poder llegar. Y lo más importante para mí es llegar. Influye mucho cuando gente así de tu equipo, yo lo veo en algunos más, en otros menos, que te gesticulan tanto, que te hacen señas del costado del circuito. ¿Tenés la visión en ese momento de estar viendo o señas que te hacen en relación, muchas veces cuando te hacen así, como un almán de espacio, eso en tu equipo se hace? Sí, pues hay veces que por ahí está mi viejo, o sea, el chico que siempre me acompaña a la pista es mi viejo. Y hay veces que sí, él se pone el costado de la pista y me va diciendo un poco más o menos lo que tengo que hacer, si vienen los de atrás muy cerca o muy lejos, o qué sé yo, por ahí estoy haciendo alguna cosa mal, con señas, por ahí los ve y por ahí venís pensando en la carrera y no mirás. Claro. El tema, ¿te puede llegar a transmitir algo del motor que va en alguna forma o algo que vos puedas acomodar algo desde arriba o no? No, no, imposible, imposible. De ahí, motores, no se puede tocar nada. Solamente el manejo. No, 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 podría decir regular alguna cosa desde, no sé, el combustible, algo, la bomba, no sé, por decir algo, ¿no? Sí, por ahí, sí, por ahí te das cuenta. O que vos te vas a dar cuenta que va... Por ahí... No te salía en una curva o... Por ahí, sí, tenés al costado de la butaca, yo tengo la canillita que abre la nasta. Y por ahí, al estar pasado de presión, empieza a alargar nasta por el motor y por ahí vos lo podés regular. Pero más nada, no se puede hacer más nada que eso. ¿Qué carrera ahora vas a participar? ¿En la próxima de acá del Aulalle o hay alguna otra competencia que vas a...? No, ahora creo que el 29 de septiembre hay una carrera acá en Rufino de Nuevo de que viene la gente del Aulalle. Eso es lo que se había comentado el otro día en la carrera. Para octubre me dijeron a mí. ¿Octubre? Me dijeron que para octubre. Sí, el 29 de septiembre me dijeron a mí. Ah, 29 de septiembre. Sé que eran dos fechas aquí en Rufino. Sí. También está la pista en Serrano, hicieron la pista nueva también y creo que también se va a ir a correr allá. Se comenta que para el verano lo haría Rufino y la Aulalle. Sí. Eso es lo que se estaba comentando por ahora. Que se han integrado para hacerlo. Yo creo que le conviene a ambos, ¿no? Porque Rufino en este momento no tiene, digamos, una categoría armada. Porque la 150... ¿Por qué se perdió la 150, Nico? Y más que nada por el cambio de reglamento y... Al no poder integrarse por la federación, digamos, acá... Claro, porque son distintas federaciones. Acá la de Córdoba y acá de Santa Fe y cambian los reglamentos. Acá hay un reglamento estándar. No se puede tocar nada. En la Aulalle hay... En la Aulalle hay... Se puede tocar algo más. O sea, hay una categoría que tiene algunas cosas libres. O sea, lo tenés que poner lo que pongas vos. Lo que quieras. Nico, vos no le tenés que pagar a tu viejo para preparar el karting. No, gracias a Dios no. Pero comentame, ¿cuánto sale poner un karting en la pista si tuvieras que alquilar un motor? ¿Cuántos salen las cubiertas ahora? Porque si querés andar los primeros puestos tenés que cambiar cubiertas todas las carreras. ¿Y si los más fieles las carreras tenés que poner cubiertas? Para andar un tercer, cuarto puesto. ¿Cuántos salen un par de balas, cuatro cubiertas? Ahora estaban seiscientos y pico. Seiscientos setenta pesos, seiscientos cincuenta las cuatro gomas. Y que muchas veces ustedes después la utilizan para la clasificación y eso, ¿no? Sí, sí. Las anteriores. Bueno, y si tenés que poner un karting en pista, alquilar un motor, ¿cuánto está ahora? ¿Cuánto le cobran a tus colegas, digamos? Y qué sé yo, me parece que algo de dos mil pesos, mil quinientos pesos, por carrera. O sea que cuando querés acordar tenés cinco mil pesos por carrera. Y si vos te querés... El viaje, tenés que incluir el asado. Todo. Todo el equipo, viaje, por carrera casi cinco mil pesos, ¿no? Y si la mayoría de las veces tenés que contar con cinco mil pesos seguro. Por más que nada, por... La ventaja, bueno, tuya, que tu viejo te prepara el motor y bueno, y realmente hay que felicitarlos porque es una buena satisfacción estar en el lugar que estás vos. Sí, la verdad que están haciendo, tanto sea mi viejo como mi abuelo, están haciendo un gran trabajo con el motor y cada día lo van desarrollando un poco más. Es una satisfacción muy buena esa. Nico, te agradezco, gracias por compartir este rato aquí en la radio. Muchísimas gracias a vos, Juan Carlos. Y lo único que nos faltó más gente de Arrufino, es una lástima que va tan poca gente. Pero fíjate que en Isla Verde, por el provincial, hubo 280 corredores y pagaron 1.300 personas. En relación a Arrufino tuvo 140 corredores, más o menos en promedio, creo que fue el domingo. Y bueno, muy poco público de Arrufino. Sí, lo que yo vi, a diferencia del nocturno, o sea, cuando se corrió acá el nocturno Rufino, a diferencia del domingo, es que vi bastante gente, más que otras carreras. Sí, más corredores también. Más corredores también, porque la verdad, la categoría de la Bulache, es bastante gente y bastante piloto también. Aunque me dijeron que había bajado un poco en las últimas fechas la categoría de la Bulache en corredores. No sé, vos que participás. Que no había tanto, que en un momento llegaron a tener 200 corredores, 200 y pico. Sí, la verdad que la Bulache mueve mucha gente y bastantes pilotos se acercan a correr. Pero que en últimas fechas no tuvieron esa cantidad de corredores. Y por ahí, qué sé yo, por tema económico, tema de trabajo. Y sí, estábamos en una situación complicada. Porque vos estás esperando que llueva, porque así podés seguir corriendo. Están todos en el campo, así que están esperando que llueva. Falta que llueve, listo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vos y dejame agradecer a, ya te dije, a mi abuelo, a mis viejos que son los que me preparan en el karting, y a toda mi familia que también me apoya, y a todos mis amigos que también me dan una mano importante. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.